Sí, te digo una cosa, Manu, o sea, sinceramente, estando ya dentro de todo esto, porque todo esto es todo esto, no es algo pequeño, ¿sabes? Sí, luego nos hiciste contar lo que es Gran Hermano también. Sí, pues, lo que es, la gente te dice, ¿qué te has metido ahí por el dinero o por tal? Sí es, por el dinero, o sea, económicamente, no merece la pena meterte en Gran Hermano. ¿Por qué? Me cuéntame, ¿no se paga bien el Gran Hermano? Para lo que mueve el Gran Hermano, no. ¿Cuánto has podido ganar tu Gran Hermano más o menos? No, a ver, tampoco vas a tener más aquí. ¿3.000? Un poquillo más. ¿6.000? Un poquillo más. ¿9.000? Esteban, no, a ver, era lo que te decía, que lo que es Gran Hermano en sí, el formato, si es, alguien se quiere presentar por dinero, ya le digo que no merece la pena, pero otra cosa es, por lo que conlleva después, ¿no? Claro, si en mi caso, pues ha sido un personaje que ha tenido polémica, mucha o muy pesar, porque no me gusta haber dado la nota por algo como lo que ha pasado, ¿sabes?, en lo que me he visto implicada, pues bueno, ahí, sí, porque ahí los programas te llaman, tú eres el que decide si quieres ir o no, pero bueno, realmente, si eres una persona con las cosas claras, ves en la tierra y un poco fiel a ti mismo, tampoco te van a sacar de tus casillas. No, pero es que, claro, tu caso es un caso extraño, porque la audiencia te echa porque igual no caes bien o porque creen que no, es que no eres la ideal para estar en la casa y luego sí es verdad que puedes entrar en la casa porque intentas con el follarín, Arturo, el follarín de los bosques, que le llaman, ¿no? Sí, de Irún, más bien. De Irún, que bueno, es un tío que, bueno, no parece que tiene buena planta también, ¿no? Sí, a ver, que Arturo es guapo, Arturo es guapo. Pero, joder, es para tanto, o sea... Hombre, Arturo es guapo, y ahí, a morirse por él. ¿Le habéis visto el percalo? ¿Tiene algo especial? Pues yo no, pero mucha gente en la casa, sí. Yo no te puedo hablar de él porque no se lo he visto. Pero entonces, ¿él por qué deja a la Indira esta y se vuelve loco por ti? O sea, por nada, si él dice que no puede estar un día sin machacar, ¿no? Ah, pero es que ya sabes cómo somos. Porque igual no sería... Igual cuanto más difícil te lo ponen es cuanto más quieres. Pero es que yo sé que hay momentos en Gran Hermano que todo no se ve. Sí, hay muchas cosas que no se ve. Y para que él iría tan ciego a decir, seguramente que algo le ofrecerías, ¿no? Pues yo te digo, que yo... Pues claro, mi simpatía. ¿Te parece poco o qué? Pero un poco de Manu ya te metió. Joder, Manu. Manu, ¿a qué llamamos? Como mucha... Manu te puede meter, Manu. Ah, bueno, me pegó un mordisco en el culo, es verdad, que no me acordaba. Sí, sí, que me hice unos monatones que alucinas. Pero con vaqueros y todo, ¿eh? Un día en una fiesta. Eso es denunciable, ¿no? Hombre, tampoco, vamos a pasarnos. Ah, pero te gustó, entonces te gustó. Me lo estaba pasando bien. ¿Te gustó? Sí. Oye, me lo estaba pasando bien. Entonces... Me pilló un poco de improviso, la verdad. Estábamos jugando no sé qué con el flip-flip y tal, pero tiene mucha fuerza. Mira qué mordisquito me ha dado este miculito. Sí que mordisquito, qué pedazo de mordisco, que me dejó un moratón que lo tuve como un mes. No, 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 ahí no había cariñitos. Ahí era de, pues ahora te vas a enterar, haciendo el tonto, sin más, en una fiesta. A ver, pero tú, por ejemplo, ese tío, en ese momento parece que te gusta. Te intrometes entre una relación que estaba más o menos... ¿Cómo que me intrometo, Manu? Que más o menos estaba ya, yo creo que... Sí, consolidada. Consolidada, pero es que para que él, para que él deje lo que tiene seguro, pues a ver, los hombres pensamos así. Y tengo algo seguro cuando cambies porque tengo algo, o sea... Mira, primero, no me intrometí en nada y de eso estoy más que tranquila. Ellos, y bueno, segundo, de relación consolidada, nada. Porque ellos cuando pasaron a la casa que yo estaba, ellos ya, bueno, se habían tirado los trastos a la cabeza, ya se odiaban, ni se hablaban cuando llegaron a nuestra casa. Yo hay relación consolidada, ¿qué quieres que te diga? Pero a ver, entonces, ¿por qué te meten a ti por segunda vez a la casa? Hombre, la gente me metió por morbo, a ver qué pasaba. Claro, porque piensan que tú eres una chava para adelante y vas a caer en los brazos del sur. Porque tan tachado, como un poco cochinilla, de que eres la típica calienta. Bueno, cochinillos los de Salamanca, ¿eh? Como hablamos aquí, en el ámbito, aquí callejero, calientapó. Sí, sí, mira, eso me parece, o sea, como el culo. Porque me parece un término super machista que a día de hoy todavía se le siga diciendo a las tías que son una calientapó, calientapí. Es que alguna salga. O sea, me parece, no, puedes decir, pues mira, a esta tía le gusta y, ¿sabes? Pues yo que sé, a rejuntarse, pero calientapó, calientapí, pues no. Porque igual que calientapó y calientapí, también lo mismo, ¿sabes? Joder, es que ese con una calientapó luego vas con un dolor de uf, de testículos. Ah, ¿y qué pasa? Que las chicas no pueden tener ahí momentos de, joder, qué ganas tengo. No, no hay, ¿no? La chica lo ejecuta cuando quiere. Bueno, bueno, bueno. Pero es que los tíos, estamos ahí una que estás toda la noche metiendo fichas, pensando que vas a hacer algo, y claro, cuatro minutos y tal, y luego al final, claro, hay que ir a casa, voy a repetir con ese dolor de huevos, que eso es increíble. Bueno, el que no apuesta no gana, chico. A veces hay que jugarse una fortuna para ganar al final. La mano buena, ¿no? O sea, me quieres decir que es tu manera de actuar, pero no solamente en la casa. Mi manera de actuar, ¿cuál? En la calle Tainer es así. Mi manera de actuar no es calentar, eso te lo puedo asegurar. Pero, no, hombre, tú ya has ejecutado. Soy, a ver, soy una persona muy abierta, ¿sabes? Tú me has conocido antes de estar aquí, que hablo un montón, pero de ahí a que se piense en otras cosas, pues bueno, si por ser una tía maja sabes, agradable, que puedes tener un montón de temas de conversación, darte a la gente, a unos igual que a otros, se puede tomar por mal camino, pues mira, ahí a ellos. Llegarás un momento que se pegarán una galleta contra la pared, y la pared estará aquí, ¿sabes? En mi mano, pero ya está. Sí, pero porque tú, por eso me estás diciendo que tú, el tema del programa y tal, estás un poquito ya como casi desvinculada, que ya te importa, bueno, por supuesto, porque ser quien eres, pues vas a seguir viviendo de ello, porque aprovecharás la situación. Pero sí, te da un poquito de lado, gran hermano, que no es igual un programa que te haya llenado, o sea, que igual has sido gran hermano, pero no es lo que te esperaba. Me ha dejado un sabor agridulce. Te ha decepcionado por parte, ¿no? Sabor agridulce sí tengo, pero sobre todo eso. Pero danos los motivos del por qué. Pues mira, el por qué, sobre todo, la primera vez que salí de la casa, yo me encontré un pastel fuera, que te lo juro, Manu, no me lo esperaba, porque la manipulación, por mucho que Mercedes, siempre que hablas con ella, yo lo he visto otros años desde mi casa, y le decían, es que, a ver, es que eso no era así, le dicen los concursantes, y ya, sí, bueno, a ver si tú no estabas haciendo eso. Sí, pero es que realmente cuando dicen eso es por algo, y yo hasta este año que no lo he vivido, no sabía por qué era. La manipulación de las imágenes es impresionante. O sea, el gran hermano manipula, lo estás diciendo. Claro, claro, y vende la imagen de cada uno, lo que sacan somos nosotros. O sea, los gilipollas que son los gran hermanos, estamos engañados. No, yo he visto gran hermano y no me considero gilipollas, pero ahora que he estado dentro también te digo que no es solo todo lo que reluce, y todo lo que se saca no es la realidad. Y sí que se intenta vender una imagen de cada uno, la que interesa, ¿sabes? En mi caso, se interesó vender un triángulo y que yo era la que me metía en el medio y se vendió. Y se vendió y te podría decir mil cosas que se vendieron de una forma y no habían sido así. Y vamos, si pusiesen la frecuencia, digamos, seguida... O sea, me estás hablando de que puede haber montajes en el gran hermano. No son montajes, porque todo lo que pasa es verdad, pero por ejemplo... Pero bueno, a ver, la que en este caso... Hay frases muy cortas, que las cortan cuando quieren, casan imágenes con otras que pueden parecer muy chocantes, cuando en realidad hay diferencias de días. Eso en el ámbito, digamos, de televisión es montaje. Claro, bueno, como lo llamen. Monten como... Luego está el realizador que lo hará mejor o peor, puede ser bueno o malo, pero puede ser tan bueno que puede hacer, o sea, que cree dudas al espectador, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo, mira, qué fácil, ¿eh? Salió en... Bueno, el primer mes yo estuve en la casa espía y yo tenía que bajar a espiar y estuvo Arturo la última semana. Yo había discutido con Indira un día que tuve una discusión con ella y tal y bajé abajo a espiar, me mandaron seguido con Arturo. Y yo estaba fatal, porque no me esperaba encontrarme a la Indira que me encontré, que es la que luego he visto más tarde. Entonces yo bajé y le dije a Arturo, jo, digo, estoy fatal, no tengo ganas aquí ni de estar espiando ni de nada, o sea, me quiero subir ya. Y me dijo a Arturo, ya sabes cómo van estas cosas, cuanto más quieras subir, más nos van a tener aquí, para que hubiese, ¿sabes? Entonces le dije yo, pues ¿sabes lo que te digo? Que tengo unas ganas de quedarme toda la noche en el túnel para que nos mandasen ya para arriba. Y eso, de todo eso, solo pusieron, jo, ¿sabes lo que te digo? Que tengo unas ganas de quedarme toda la noche en el túnel y parece que me quiero quedar con él toda la noche ahí. Mira cómo cambian las cosas. Hombre, tú tendrías que pensar que la televisión pues tiene que buscar morbo y lógicamente, defendiendo a lo que son la recepción de Telecinco, pues ellos están haciendo un trabajo que vosotros sois ahí los... ¿Conejillas de indios? No, o los manzanillos, las manzanillas que tenéis ahí haciendo, que por eso os pagan, lógicamente. Totalmente, y cuando entramos ya sabemos. Y sí, luego os crea una fama que se supone que es para ganar dinero.